Bien, continuando con la parte práctica, tenemos aquí el trozo de acero plata, que ustedes ven, ya lo vamos a montar aquí, eso está natural, sin aplicar ningún tratamiento. Fíjense, vamos con un alicate a tratar de doblarlo, no hay que tener mucha fuerza, porque es un diámetro de 3 milímetros, fíjense, es un material que se puede doblar fácilmente, en estado natural. Vamos a hacer ahora la muestra con el tratamiento térmico. A continuación. Fíjense cómo toma el color, queda obviamente para el alumno establecer cuál es el color del tefe. Recordar en la teoría que lo que se hace con el soplete es llegar a la temperatura de autorización, para obviamente a través del enfriamiento rápido y brusco, llegar a la martelcita. Bien, se dan cuenta que está tomando este color rojo cereza. Y enfriamos bruscamente en este mocillo, que está acá. Vamos a sacar. Vamos a colocarlo y veamos si el tratamiento térmico va a funcionar. Veamos acá. Veamos. Bien. O sea, después del temple, el acero quedó frágil y sin hacer ningún tipo de fuerza. Pero si se dan cuenta, el acero, la pieza se quebró. Siguiente proceso, viene la demostración de que para liberar, ¿cierto? Para liberar estas tensiones que se generaron producto del enfriamiento brusco, para lograr, ¿cierto? La temperatura o la forma, digamos, martensítica, ¿cierto? Vamos a hacer un revenido. Bien. Ahí nos vemos.